Veo tu casa desde mi balcón Chimeneas y tu ropa al sol Aviones plateados, rozando los tejados Vestido y en la cama, vigilo tu ventana Miro libros de pintura que robé No tengo hambre, voy a comer No sé de qué me quejo Ya tengo lo que quiero Soy libre ante el espejo No salvo ahora que puedo Y tú siempre dices que soy Un alma del aberto Tendré que darte la razón Quizás sea cierto Siempre suelo querer Lo que no tengo Y ahora que ya no estás aquí Me voy consumiendo Ropa sucia Cuadros que he pintado Discos viejos Todo pura y tirao Baila de quince días No me levantaría Desorden en campaña Ahora sé que me engañan Credenciales de posesión Que tontería Estos dedos me han abrazado No sé que me creían Y ya quedaría por fin Ahora lo entiendo Y ya estaba vuelta de todo A ver si aprendo Y tu canta me durmió Ahora lo entiendo Tu mirada me volvió Nunca más volvió También yo имеo Ya quedaría Y ya quedaría Llewoo Y ya quedaría ¡Gracias por ver el video!